La noche llenó una violeta, lo vieron llegar Los hombres estaban esperando al chapito golván Buenas noches, chavalones, como les ha ido el rey de novedad Y aquí nos pidió una cerveza para estar redacado Un ejército, un alrededor, lo estaban cuidando Y el mente que entere hecho lo deseo operativo era el encargado Un súper de noche, otra vez ya me volví a juntar Y el mente que no duerme creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias, solo y también rival Así que el gobierno de espaldas se fueron para atrás Y algo que yo tengo que hacer nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y probarte las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo, pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra Eso es cierto, señores Con permiso mi gente, así me paso a arreglar Hay trabajo y a cultes, muchas cosas voy a liar Me dicen el chaparrito y otros me conocen por Chapo Guzmán